El diario de Vita y Cora El diario de Vita y Cora es una serie de animaciones stop motion de 26 capítulos de 5 minutos en su primera temporada que se ha producido a lo largo de 12 meses prácticamente, dos años, en todo lo que fue financiación para poder llevar a cabo el proyecto. Soy Vicente Mayols, director de la serie El diario de Vita y Cora y es un proyecto que arrancó ya hace un tiempo, hace un par de años. Estábamos trabajando en conjunto Paloma Mora de Tubeon y yo en la realización de un cortometraje, también de stop motion, el criptozólogo y digamos que el trabajo, el proyecto funcionó muy bien y surgió la idea de realizar algo más amplio, llevar a cabo el proyecto de una serie de animación infantil. Esta es la meua Cora, la mayor, la más valenta. Yo ya había trabajado anteriormente en una serie de stop motion, había estado animando, había estado dirigiendo capítulos, pero lo que diferencia este proyecto de aquel es que realmente era la primera vez que íbamos a arrancar todo el proyecto desde el principio, es decir, desde el propio concepto de la idea, el diseño de personajes, el diseño de decorados, los stories, o sea, íbamos a crear todo ese mundo desde el principio y era un poco el reto, el reto a seguir. Este proyecto contó desde el principio con el apoyo del Instituto Valenciano de Cultura a través de ayudas para proyectos de series de animación y un poquito más tarde se unió la televisión autonómica a Punt Media, la distribuidora internacional, Night Story. Con todos esos elementos pudimos sacar adelante la producción de la serie en la primera temporada. Los primeros pasos fueron, primero, por supuesto, cerrar, digamos, lo que era el concepto de la serie, los personajes, el mundo interior que estos personajes tienen, su entorno, y a partir de ahí todos esos conceptos se pasaron al equipo de diseñadores, se estuvo trabajando junto con Miguel Delicado y los gallegos bros, con ellos pues se estuvo un poco definiendo la estética que iba a tener todos esos dos mundos. Al trabajar con dos equipos totalmente distintos, lo que optamos fue por dividir los mundos a diseñar, es decir, se optó por trabajar, digamos, la parte humana, por así decirlo, de vida, cora, su nave, la realizó Miguel Delicado, la parte extraterrestre o alienígena la realizaron los gallegos bros, y después esos dos mundos se unieron, se unificaron. ¡Qué falsura! ¡No, Cora! ¡La pantalla a la flor! Yo conocí a Vicente Mayols ya de otros proyectos, me estuvo comentando que tenía una idea en mente para una serie nueva, sería una serie como bastante desenfadada, de aventuras espaciales, y que tendría como protagonistas una niña y un compañero, pero no se sabía si sería un extraterrestre o algo así parecido a la dinámica de Han Solo y Chewaka, pero versión para más pequeños. Había que diseñar a estos personajes, que eran Vita y Cora. Vicente tenía muy claro que Vita iba a ser una niña, pero no una típica heroína así clásica, sino más desenfadada, un poco hippie. Él tenía como referente igual a Pippi Landström, una niña un poco desastre y destartalada, pero con un buen corazón y que siempre, pues con ganas de aprender y de vivir aventuras. Fue un poco más complicado definir a Cora, porque era, claro, era un extraterrestre que no sabíamos muy bien qué forma darle. Al principio vimos varios diseños, no sabíamos tampoco si iba a tener un género definido. Nos parecía más original que fueran dos chicas, en lugar de chico y chica. La nave de Vita y Cora tenía que ser una mezcla entre un escenario así de ciencia ficción, con un montón de gadgets, luces, cosas así futuristas, pero a la vez una habitación de una niña pequeña, o dos niñas pequeñas. Entonces, pues es un poco un mezcladillo de un montón de referencias de pelis de ciencia ficción, pero también con notas de color o cosas así como más infantiles que le dieran ese aspecto de unos niños haciendo así travesuras y personajes así más divertidos. ¡Son els elms! Nuestra faceta era hacer los diseños de los elms, los habitantes que viven en el planeta Pruna. Entonces, partimos de una serie de modelos de modelos ya existentes, como los personajes protagonistas, como Vita y Cora, y a partir de ahí empezamos a investigar en distintas líneas de diseño de los personajes de los elms. La idea era hacer unos personajes que fueran extraterrestres, pero que tampoco fueran el típico extraterrestre de toda la vida. Entonces, ahí sí que investigamos en distintas formas, morfologías, estaban muy relacionados con la naturaleza, y entonces empezamos a pensar casi en plantas. Basándonos, por ejemplo, en elementos de la naturaleza, plantas, cáscaras de nueces o cáscaras de diferentes frutos secos. Es nuestro primer acercamiento a una serie en Stop Motion, entonces había ciertas limitaciones que en el 2D y en el 3D no hay. Al contrario que en el 2D, que simplemente los plasmas en un papel, con lápiz y papel ya tienes el personaje, o en el 3D, que tienes que modelar ese personaje en el ordenador, aquí tienes que construir físicamente los muñecos. Y esa es una faceta que nos atraía mucho de este proyecto. Aspectos, por ejemplo, las piernas un poquito más largas para que los personajes pudieran andar bien, los brazos que tuvieran suficiente movilidad y cosas de ese tipo. Y, por ejemplo, hay cosas que le dan un plus al diseño, que es en las cáscaras de los personajes han incluido como diferentes tipos de semillas y que era una cosa que nosotros quizás habíamos metido unos detalles, pero que ellos han mejorado muchísimo a la hora de llevar el personaje a Stop Motion. Todo eso ya se trasladó a la parte de taller donde se empezaron a modelar los personajes, se empezaron a construir los decorados, un proceso en el que estuvimos prácticamente cuatro meses, desde que arrancamos toda la parte de taller hasta que empezamos la fase de animación, hasta que ya cogimos todos esos decorados, esos personajes, esos muñecos, y ya los instalamos en el estudio, montamos todo y empezamos la fase de animación. Pero ya está, perfecto. Muy bien. Acaba de empezar. Por fin, por fin hemos arrancado. Después de los cinco primeros meses de preproducción iniciamos el rodaje, fueron ocho meses de rodaje prácticamente, con un equipo en casi un 100% valenciano, vamos, teníamos un ring team de animadores. Todo el rodaje se ha hecho aquí, en Valencia, en España. Una vez metidos en rodaje dentro del estudio, lo que hemos hecho ha sido plantear todo el equipo, estamos trabajando en el mismo espacio, que es algo que realmente es muy cómodo para nosotros. Entonces, dentro del mismo espacio tenemos la parte de taller, que aunque los muñecos, los decorados ya están construidos, requieren un mantenimiento constante, es lo que podría equivaler a imagen real, a tener a la gente de maquillaje y vestuario. Al mismo tiempo van generando props, elementos de utillería que se van necesitando en cada capítulo y van constantemente construyendo elementos nuevos que necesitamos. Aquí estamos, en un post-port. ¿Dónde ocurre la magia? Esto es el infierno. Tenemos dentro del mismo estudio la parte de postproducción, que para nosotros también es muy importante tenerla cerca. Todo lo que rodamos pasa por postproducción. Al día siguiente ya tenemos los planos, ya se pueden visualizar, ya podemos ver la edición. Muchas veces tenemos dudas en el propio rodaje, respecto a cromas, cosas que tenemos que solucionar. Y la gente de post-pop tiene el set al lado y podemos encontrar la solución de una manera muy rápida. Y después, toda la parte de animación y fotografía, que estamos constantemente en movimiento, tratando de que los animadores tengan siempre un plano para poder animar. Al final somos bastante gente, porque nos llegamos a juntar con un total de ocho animadores en taller hay como cuatro o cinco personas, dependiendo del horario, en postproducción otras tantas, fotografía también cuatro o cinco personas. Y luego toda la parte de dirección, también somos como unas cuatro personas, porque estamos constantemente no solo tomando decisiones de dirección, sino hay que montar los planos, preparar los muñecos, preparar todo el plano para que cuando un animador entre, digamos que lo tenga todo lo máximo posible preparado para que pueda entrar a animar. El equipo de la serie, incluyendo todos los departamentos, desde guión, música, postproducción, rodaje, animación, taller, fotografía, etc., somos 58 profesionales, de los cuales un 98% son profesionales valencianos. Si la barqueta estomba, nena, no tengas port, alza la corda al aire y canta una canción. Apostar por una estética también muy luminosa, con unos personajes, con un diseño muy atractivo, con mucho colorido, yo creo que eso va a ser también un punto a favor, creo que va a ser algo también llamativo de la serie. En el Stone Motion suelen ser escenarios, ambientes, diseños bastante más recargados que por lo que hemos optado aquí, que era algo también con lo que queríamos apostar, por una limpieza de diseños, de un poco al menos es más, y que fueran lo más atractivos posibles, sencillos, mucho color, y apostar mucho por cierto humor visual, que yo creo que va a hacer que estos sean bastante atractivos. Soy Jorge Serrador y soy el encargado de dar vida sonora a todo el diario de Vita y Cora. Uno de los primeros trabajos que se hizo en la serie fue crear todo el universo sonoro del planeta, las diferentes localizaciones y lugares en los que va discurriendo la serie. Uno de los cosas peculiares de lo que es el diseño de sonido es haber tenido que hacerse un trabajo previo de inventarte un planeta, o sea, que es una de las cosas más difíciles de lo que fue el inicio de la serie. Normalmente cuando llega la serie lo que te llega aquí es un lienzo en blanco y tienes que empezar a imaginarte todo lo que está pasando, o sea, partes de la base de que el trabajo que hacen los animadores es brutal y tú tienes que darle vida. No es librería al uso, sino que se graba in situ expresamente para cada capítulo para darle esa vida propia al personaje que anteriormente se le ha dado el animador haciéndolo fotograma a fotograma, con lo cual estás pegando todo el trabajo de reconstruir el sonido expresamente para el diario. Aquí podemos ver, mira, por ejemplo, estas son unas piedras que usa Kudol normalmente, pues normalmente es cuando hace música, cuando, cuando está, cuando tiran las piedras contra el suelo, a Kora llamando a la puerta de la nave, cuando van dejando las frutas en los cestos, que vamos reinventándonos con todo tipo de trastos y elementos dando vida propia a los personajes. Yo recibo ya un premontaje, es decir, es casi el montaje definitivo, a falta de unos cromas, a falta de limpiar la imagen, este tipo de cosas, pero yo estoy trabajando con los tiempos ya definitivos, entonces eso me permite acoplar la música, a lo que sucede en la imagen. Tenemos a los elms, como son un poco cavernícolas, muy primitivos, hemos pensado que un tipo de música con sonidos más de madera, de golpes, así un poquito más percusiva, podría quedar bien, y luego por la parte más genérica de la serie, una música un poquito espacial, por decirlo de alguna manera, con un micro homenaje a Doctor Who, por el tema del ceremín, que hace como... El tipo de público muy infantil, pre-school, entonces estamos trabajando con melodías muy sencillas, muy básicas, es decir, huimos de la oscuridad y de tonos retorcidos, el tono es en general bastante luminoso, incluso en los momentos de crisis en las historias. La serie se ha rodado en versión original en valenciano, se ha doblado a castellano, y también ahora estamos actualmente en el doblaje en inglés para la comercialización internacional. ¡Romba a pruna! Y ahora vamos a probar, a probar, más o menos sería así, ¿no? ¡Cora! ¡Oh! 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 I després varen a fer bambolla. ¡Oh! I el gargamel era... ¡Ona! ¡A mí me diuen cocos! Igual me iba para arriba que para abajo. El meu nom es Edu Borja, sóc actor de doblatge y sóc un dels intérprets del doblatge de la sèrie del diari de Vita y Cora, els elms, que són d'un altre planeta, i tenen el seu propi idioma, el mià, el llenguatge dels elms, que és tan distint del valencià i del castellà que la veritat és que no enteníem res. ¡Eh! ¡Eta sí, breteta! ¡Oh! Una de les coses més complicades de la sèrie era intentar trobar la psicologia de què dimoni s'estaven dient quan no entens completament el seu idioma, ¿no? També faig Marvin, que és un ordinador i com a ordinador és un cervell magnífic, però també té sentiments, perquè és un ordinador més avançat. ¡Ai, ai, ai! Perill! Perill! Els meus circuits estan saturats! ¡Cora! Doblar pel·lícules. Lo primer que hi ha que fer és tindre la part interpretativa, clara, i després arrimar-se molt als personatges. Fer los teus. A diferència del que fem habitualment els actors de doblatge, que hem d'encaixar la nostra veu dins de les boques limitades, així no hi havia creat encara l'animació, de manera que hem fet les veus dels personatges com a nosaltres se'ns pareixia, segons el ritme, i hem pogut crear eixos personatges que després els animadors ja s'apanyaran d'animar sobre la nostra veu. Em diuen els elms que volen acomiadar-se també amb la seua veu. ¡Que te le meo sonera y tuyo todo sona! ¡Que te le meo sonera y tuyo todo sona! ¡Que te le meo sonera y tuyo todo sona! Adéu, amics! Ha sido un proceso largo, muy largo, pero fantástico. Un proceso muy bonito. No solamente por los personajes y por la estética de la serie, la luminosidad que tiene, sino también porque ha sido un placer producir un formato que puede competir a nivel internacional perfectamente y sobre todo una serie que va a gustar al público al que va dirigido, que es el público infantil. Una de las cosas que más me apetecía a mí hacer respecto a empezar un proyecto nuevo como este era el hecho de, por una parte, realizar ese proyecto infantil, pre-school, con cierto matiz educativo, pero al mismo tiempo que fuera muy divertido y que realmente tuviera unas protagonistas femeninas, aventureras, crebidas, que al mismo tiempo el aprendizaje que pasa a través de ellas, que la idea era transmitir al público, a los niños, pues bueno, que pasa a través de esos personajes femeninos. Yo creo que eso para mí era una clave y una cosa que teníamos muchas ganas de hacer y de aportar, ¿no? Que es algo que hasta ahora, en las series que hasta ahora hemos visto, pues tampoco es tan habitual, ¿no? El proyecto es muy divertido y los personajes, es decir, igual es para niños, pero la verdad es que yo me estoy riendo bastante con las reacciones, sobre todo de los ELMS y de Cora. Nos llena de alegría, la verdad, poder trabajar en una serie de esta dimensión, haberla podido hacer en Valencia y desde aquí poderla llevar a cualquier parte del mundo. Casi todos nos conocemos, casi todos hemos trabajado otras veces en conjunto y la verdad es que eso hace un ambiente muy familiar, un ambiente hace muy fácil el rodaje. Entonces, pese a que la producción es rápida, es intensa y requiere mucho trabajo. Pues bueno, esa familia que tenemos hace que todo sea mucho más llevadero y siempre estamos deseando poder empezar cualquier proyecto para poder empezar a trabajar juntos y yo creo que ese es el principal lujo que tenemos aquí, realmente. Tengo un sueño. ¿Quieres dar algo más? No. Dejadme en paz. Si parpadeas, te lo pierdes. No os pergueu aquesta sèrie que serà molt, molt interessant. No os perguéu. No os perguéu. Gracias por ver el video.